El gobernador del estado, Mario López Valdés, aseguró que no se frenará la obra de la construcción de la planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo, a pesar del recurso interpuesto por el exdiputado federal Gerardo Peña, quien asegura incumple con la normatividad ambiental. Ante ello, y luego de que el juzgado del segundo distrito con sede en Culiacán otorgar un amparo contra dicha construcción, el mandatario estatal precisó que hasta el momento no ha sido notificado. En su primera visita a Sinaloa, el secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal, José Antonio Mitcuribeña, inauguró diversas obras de beneficio para trabajadores del campo. Se trata de 80 viviendas para 533 personas en el campo agrícola La Esperanza, ubicado en la comunidad del Bergel, en el municipio de Nabolato. Sin precisar cifras de los desplazados que se encuentran en Sinaloa, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Constantino López Herrera, reconoció que el problema existe principalmente en la zona serrana del estado donde prevalece la inseguridad. Ante ello, dejó entrever que los propios habitantes de la zona son los responsables del problema social, ya que habitan en lugares donde ancestralmente prevalece la violencia. El secretario de Salud en el estado, Ernesto Echeverría Ispuro, reconoció que existe entre un 5 y un 20% de que sobrevivan los siameses que nacieron este lunes en Mazatlán. Indicó que aunque este jueves amanecieron estables, se someterán a una cirugía cardíaca.